El municipio industrial de Risaralda Que trae para ustedes los principales hechos noticiosos de la administración y la comunidad local Estos son nuestros titulares Ante la comunidad fue presentado el mundial sub 20 de fútbol Evento que impulsará el turismo local Gobierno Nacional avaló proyecto para la atención de afectaciones ocasionadas por la ola invernal Nuevos proyectos para la resolución de conflictos son gestionados ante el Ministerio del Interior y de Justicia Secretaría de Obras Públicas llega a más sectores con el programa masivo de pavimentaciones Dos Quebradas tendrá primer centro de atención a drogadictos en Risaralda Continúan vigentes incentivos y descuentos para el pago del impuesto predial Concluyeron Juegos Intercolegiados Dos Quebradas Digna Con excelente participación de los estudiantes Bienvenidos Buen balance en materia de orden público tuvo Dos Quebradas el pasado mes de mayo El trabajo mancomunado de la administración municipal y los organismos de seguridad Permiten estos resultados Una reducción del 50% tuvo dos quebradas en el índice de homicidios con corte el 4 de junio del 2011 Donde se presentaron 27 casos En comparación con el año 2010 donde a la fecha se habían presentado 54 Este es un balance positivo en materia de orden público para esta localidad Otras cifras son alentadoras para la tranquilidad de la ciudadanía En lo que respecta a la disminución de lesiones personales en un 69% Hurto a personas en un 9% A residencias en 5% Y a vehículos en un 9% Teniendo en cuenta las campañas educativas Que ha implementado la administración municipal y la secretaría de gobierno Que se han aplicado en el municipio Y debido también a la presencia institucional de la policía Ese índice de homicidios se ha rebajado de esa manera Por otro lado la alcaldía de dos quebradas mejora la operatividad de los organismos de seguridad A través de la entrega de elementos como motocicletas, vehículos, combustible Entre otros que son fundamentales para el control de la seguridad Igualmente la presente administración de la alcaldesa Luzensueño Betancur Botero Mediante gestión ante el gobierno nacional Ha logrado la consecución de convenios para la entrega de cámaras de seguridad Para monitorear constantemente la ciudad Y 5 CAIS móviles que serán financiados por Fonsecón Y que contribuirán a fortalecer el trabajo en materia de orden público El primer centro de atención a drogadictos de Risaralda, Cadri Funcionará en muy corto tiempo en Dos Quebradas Proyecto que promete asistir de manera ágil y efectiva A quienes tienen esta adicción en la localidad La Secretaría de Salud Municipal tiene identificadas 222 personas de Dos Quebradas Que serán las primeras beneficiadas con este programa Ya que recibirán un tratamiento totalmente gratuito Este centro de atención será posible a la unión de voluntades De diversas dependencias de la alcaldía de Dos Quebradas Entre ellas las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social Que contribuyen con profesionales en psicología, psiquiatría y especialistas Por su parte la gobernación de Risaralda aportará los medicamentos Bueno nosotros tenemos acá en la Secretaría de Salud en Santa Mónica Habilitados ya unos consultorios La atención va a ser más que todo la parte psicológica, la parte psiquiátrica Todo lo que es la parte ambulatoria y parte de medicamentos En especial la metadona que es con lo que se trata Estas personas que apenas están cayendo en la drogadicción Para tal fin la Secretaría de Salud Municipal Ha dispuesto sus instalaciones para atender a la población dosquebradense Por lo que algunos de sus consultorios ya se encuentran preparados para este fin El Cádiz de Dos Quebradas es el primero en su tipo en Risaralda Ya que quienes padecen de adicción a las drogas Son atendidos en el Hospital Mental del municipio de Pereira Con todo lo que conlleva, las distancias y la falta de recursos de estas personas Pues hacían de que abandonaran el programa Entonces ahorita lo que queremos es garantizar que una persona que inicie Todo este programa lo termine satisfactoriamente Y logremos el objetivo que es recuperar a estas personas Que apenas están iniciando en la drogadicción El servicio comenzará a prestarse en las próximas semanas Para todos aquellos que requieren este acompañamiento Y deseen recuperarse de la adicción a las drogas Proyectos presentados por Dos Quebradas ante el Gobierno Nacional Han tenido acogida para atender afectaciones generadas por la ola invernal De los meses anteriores Con lo cual el municipio recibirá recursos para este propósito Por gestión ante el Gobierno Nacional Se hace posible dar continuidad con más obras para la reducción de riesgos en Dos Quebradas Al igual que para atender las diferentes situaciones que puedan presentarse con la ola invernal Es así como se transferirán nuevos recursos para desarrollar trabajos específicos En algunos sectores de la localidad Las obras que se tienen proyectadas son para la vereda de Los Molinos Para la vereda de La Unión, barrio San Félix, Campestreá, vereda de La Esperanza y demás barrios Es de anotar que en este municipio no se han presentado graves afectaciones debido al invierno Ya que los trabajos de prevención han sido efectivos para prevenir inundaciones y deslizamientos Igualmente barrios como Santa Mónica, Valer y La Pradera Que en años anteriores se inundaban debido a las crecientes de las quebradas que les rodean En la actualidad esta problemática ya ha sido eliminada para el beneficio de sus comunidades Bueno, también se están gestionando otros proyectos también con Colombia Humanitaria Para la mitigación y atención de algunos eventos que se presentaron en el municipio En otras veredas y en el casco urbano Lo que es 1º Agosto, Santa Teresita, el Vereda, la Argentina, el Arenillo, el Chaquiro y otras más La actual administración de la alcaldesa Lucensueño Betancur Botero ha sido enfática en la atención de estas situaciones Por lo que se han invertido recursos propios para la mitigación de riesgos y para la atención de emergencias La ciudadanía acude masivamente a cancelar el impuesto predial en dos quebradas Acogiéndose a los incentivos y descuentos por pronto pago estipulados en el acuerdo 009 del 2011 Sin embargo, la administración busca extender los plazos estipulados para ofrecer mayores beneficios Los dos quebradenses han atendido el llamado de la alcaldía municipal Para que acudan en los plazos estimados a acceder a descuentos significativos en la factura del predial unificado Para la vigencia del año 2011 Sin embargo, la administración de dos quebradas radicó un nuevo proyecto de acuerdo para la ampliación del plazo Y dar continuidad a los descuentos hasta el 30 de junio Que corresponde a un 15% del monto total del impuesto Este estuvo vigente hasta el 30 de mayo y la ampliación será analizada por el Consejo Municipal Se tuvo en cuenta los incrementos, lo que se pagó en la vigencia del 2010 Y con la nueva actualización catastral lo que quedaba Y con base a ese servicio comparativo Y se está dando un descuento significativo De los cuales a los contribuyentes se van a beneficiar Más de 2 mil millones de pesos han sido recaudados por el municipio de Dos Quebradas por este concepto Recursos que permitirán incrementar la inversión en infraestructura Y para la ejecución de los programas sociales incluidos dentro del plan de desarrollo para una Dos Quebradas digna Por consiguiente otros descuentos seguirán vigentes en el mes de julio y agosto Que oscilan entre el 10 y el 5% para que los contribuyentes de la localidad puedan sentir este alivio en su economía Un proyecto para la transformación social de Dos Quebradas Es actualmente gestionado ante el Ministerio del Interior y de Justicia A fin de dar continuidad con la labor productiva y de resocialización que se adelanta desde el año 2008 La mandataria propuso ante este ministerio instalar las unidades de reacción pedagógicas Que serán dotadas con tecnología suficiente y con la colaboración de la Policía Nacional Para atender problemas sociales tales como drogadicción, alcoholismo Que en muchos casos llevan a la prostitución, el hurto, el suicidio y el homicidio En tal sentido, Dos Quebradas recibió en días pasados una visita técnica de reconocimiento del municipio Por parte de la División Nacional de Estupefacientes Adscrita al Ministerio del Interior Cuyo interés era conocer el comportamiento de las comunidades frente a la resolución de conflictos Dicho proyecto se espera sea acogido y pueda ser viabilizado en su fase final Con el propósito de que pueda ser desarrollado Se propone sean dispuestos 3.700 millones de pesos del Gobierno Nacional Para beneficiar a toda la comunidad del municipio de Dos Quebradas Teniendo en cuenta que se busca que las unidades estén ubicadas en las 12 comunas y los dos corregimientos Igualmente se propende por fomentar el desarrollo empresarial Fortaleciendo así las unidades productivas existentes con capacitación Entrega de maquinaria y materia prima como parte del capital semilla A los jóvenes y mujeres cabeza de familia Para crear 28 nuevas microempresas de peluquería y belleza Confecciones, calzado y productos de aseo Para generar empleo y mejores condiciones de vida Avanzan programas y proyectos encaminados a la atención de la población desplazada Que llega a la localidad Para lo cual se consolida una unidad de atención municipal Al igual que se desarrolla la Estrategia Unidos del Gobierno Nacional El municipio industrial de Risaralda Fortalece sus políticas y programas en materia de atención a la población desplazada Ya que desde el presente año La localidad se encarga directamente de satisfacer las necesidades prioritarias de dicha población Teniendo en cuenta que este programa fue descentralizado del municipio de Pereira Hemos avanzado bastante después de que la Corte Constitucional a través de su auto 383 Nos dio una serie de órdenes para implementarlas Tanto a nivel nacional como a nivel municipal Entre eso pues está que cada municipio debía hacerse cargo de la atención de su población en situación de desplazamiento De esta manera se avanza en la consolidación de la unidad de atención al desplazado UAU Para lo cual se han dispuesto los recursos y demás requerimientos para fortalecer este proceso Actualmente se construye el Plan Integral Único Con lo que se establecerán dentro del Plan de Desarrollo Los programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los desplazados Mientras tanto el municipio garantiza la atención prioritaria en el acceso a la salud La educación, entre otras necesidades básicas Para eso ya tenemos lista una caracterización la cual nos dice Qué población tenemos desplazada dentro del municipio Dentro de qué rango de edad se encuentra Igualmente a través de la Red Unidos Se contribuye para que esta población pueda superar la pobreza extrema Ocasionada por las situaciones de violencia y el desarraigo de sus tierras Por lo que en un 30% de los beneficiarios de esta red Corresponden a la población desplazada Se estima que a la localidad han llegado 998 familias desplazadas Lo que corresponde a 3.828 personas Ahora vamos a unos mensajes comerciales Y ya regresamos a 7 días, 2 quebradas Con la pavimentación de más vías en barrios de la ciudad La administración municipal hace realidad el sueño de muchos dos quebradenses De ver mejorados sus sectores para la movilidad vehicular y peatonal El programa de autogestión comunitaria se extiende en toda la localidad Con el que cada vez más barrios se hacen partícipes de este llamado De la actual administración de la alcaldesa Los ensueños de Tancur Botero Para el mejoramiento de la malla vial En los barrios libertadores Sus habitantes trabajan conjuntamente con la alcaldía local Para mejorar dos de sus calles Puesto que se encontraban en estado de deterioro desde hace 19 años Sin embargo por voluntad de la mandataria de los dos quebradenses Su recuperación es un hecho Pues estamos muy contentos porque ya ahora si hay gestión De la pavimentada pues Entonces ya nos pusimos de acuerdo pues De que podíamos ayudar con sentaditos A pagar trabajadores Y darle fresquito a los trabajadores Mucha alegría Porque aquí tanto tiempo aquí Con esto aquí destapado sufriendo Y ahora gracias a mí ya estamos Viendo lo que se va a hacer aquí Actualmente en el barrio Los Pindos La pavimentación también se hace efectiva En el tramo ubicado en la terminal de Bucetas El cual tendrá un impacto significativo Con la eliminación del terreno pantanoso Por el que se movilizaban los vehículos Al igual que las afectaciones ocasionadas Por el tamponamiento de las rejillas Ya que la vía nunca había sido pavimentada No, este traje es muy horrible El traje es muy horrible era esto Pantaneros Es beneficio No, de toda la gente La comunidad toda No, pues que está mal polvero Es que es mucho el polvo Por otro lado, en el barrio El Paraíso Sus habitantes disfrutan de la vía Que fue pavimentada por la administración De Dos Quebradas en el año 2010 Y que aportó al embellecimiento El sector y a su movilidad Beneficio, pues que tanto a lo bueno quedó La labor de recuperación vial en Dos Quebradas Seguirá extendiéndose para hacer de este Un municipio con mayor competitividad Avanza la solución definitiva Para el hogar agrupado La Casona Ya que los niños serán reubicados En un nuevo lugar Donde no correrán ningún riesgo La voluntad expresada Por la alcaldesa de Dos Quebradas Los ensueños Betancur Botero Permitirá entregar una solución A los niños que anteriormente Se encontraban en el hogar agrupado La Casona Lugar que fue clasificado en alto riesgo Se tiene pensado un lote Que hay en el sector de las acacias Es un lote pues que hemos considerado Se han hecho estudios topográficos Ya se hizo Los estudios arquitectónicos Están haciendo unos ajustes Que son pertinentes para el proyecto Ese proyecto tiene aproximadamente Un costo de 700 millones de pesos Que es lo que se ha valorado En tal sentido Los 154 niños Que pertenecen a este hogar agrupado Son atendidos en un espacio temporal Con el fin de que el proceso de formación Y de cuidado No sea interrumpido El hogar agrupado como tal No se desintegre Venimos nosotros pagando La renta de dos casas Que quedan en el sector de las acacias Que quedan en el sector pues Donde está ubicado El hogar agrupado Venimos pagando las rentas Y los servicios públicos Y los profesionales que allí están Venimos pagándolos desde enero Hasta que se lleve a feliz término Ese proyecto que está contemplado allá En conjunto con el ICBF Se busca construir instalaciones adecuadas Para la estadía de los pequeños Con el propósito de garantizar Su crecimiento y desarrollo Ya que se encuentran en edades De cero a cinco años Se propone que la nueva sede Quede ubicada en la Comuna 10 Sitio donde viene funcionando Desde hace más de trece años Este hogar agrupado Para que siga sirviendo A los habitantes de estos sectores Serviciudad, la empresa de servicios públicos Hace extensivas sus campañas Con la población de esta localidad Para el aprovechamiento de los recursos hídricos Y el adecuado manejo De los residuos sólidos Para generar mayor conciencia En los dos quebradenses En el cuidado de los recursos naturales Del municipio Se desarrolla un trabajo De concientización con la población Para evitar el desperdicio De elementos naturales Tales como el agua O especies forestales La labor se ha transmitido Directamente en instituciones públicas Y en barrios de la ciudad Con lo cual también se incrementa El contacto con la comunidad Para entregar soluciones A sus necesidades En lo que se refiere A los servicios públicos Les enseñamos también La manera de racionalizar el agua Les enseñamos la forma De mantener limpia su casa De que no mantengan los tanques sucios Ni que mantengan llenos de agua Porque eso produce moscos, zancudos Que son los que propician las enfermedades El principal impacto de estas acciones Se refleja en la apropiación De la comunidad de su entorno Para que se garantice su preservación Con la reducción de hechos Que contaminen o destruyan El ambiente natural Se conocieron los equipos Clasificados de dos quebradas Para los juegos individuales Y de conjunto Que competirán en los juegos Intercolegiados departamentales A disputarse en Pereira y Marsella Diversas instituciones educativas De dos quebradas Llevarán en alto El nombre de la localidad En todas las disciplinas deportivas En los meses de julio y agosto Durante los juegos intercolegiados departamentales Por lo tanto En la categoría A Ya se encuentran clasificadas Seis instituciones Cuyos campeones son En microfútbol Fabio Vázquez Botero Se impuso en el torneo En la rama femenina y masculina En fútbol El campeón fue El Colegio Popular Diosesano En baloncesto femenino La institución educativa María Auxiliadora En baloncesto masculino El campeón es El Colegio Salesiano Por otro lado Santa Juana del Estonac Fue vencedora En la disciplina De voleibol femenino Mientras que Pablo VI Fue el ganador En la rama masculina La mascota El Mundial de Fútbol Sub-20 Visitó a dos quebradas Para contagiar De este evento deportivo A niños Jóvenes y adultos Que disfrutaron De su presencia Para generar sentido De pertenencia Y amor hacia Esta fiesta deportiva Que iniciará En el próximo mes De julio Recorre toda la localidad La mascota Del Mundial Sub-20 Un papagayo Que representa La biodiversidad De la fauna colombiana Por ser el primer país A nivel mundial En especies de aves En días pasados Los estudiantes De múltiples instituciones Educativas Recibieron con entusiasmo Esta mascota Que generó Todas las expectativas En esta población Me parece muy chévere Y es una oportunidad Muy grande Porque a través De otros países Van a poder conocer Nuestra cultura Van a poder también Conocer todo Nuestro folclor Absolutamente Es lo que nos rodea A nosotros Igualmente fue realizada La presentación Del cronograma Del Mundial Sub-20 Que tendrá como subsede Al municipio de Pereira En donde se jugarán Los octavos Cuartos de final Y semifinales Primero Se van a mostrar A los quebradas Se van a mostrar Al departamento Como tal Y segundo Porque va a haber Va a haber más empleo Van a haber ingresos Económicos Al municipio Al departamento A la ciudad de Pereira Y eso va a ayudar Mucho A que haya un crecimiento En este mes De mundial Grande A nivel económico Como parte Del fomento De este evento Se tiene programado La llegada De la Copa del Mundial Al municipio industrial El próximo 14 de junio Actividad Que permitirá Que toda la comunidad Pueda observar El premio Por el cual Lucharán Los 24 equipos De los países Participantes Atendemos el acto Protocolario De recibimiento Invitamos A las instituciones Educativas Y a la comunidad En general Para que nos acompañen Ese día En este recibimiento Y en este evento Que es de orden nacional Hemos logrado construir Desde el área Metropolitana Un brochure Turístico Para venderle A las gentes Que vengan De otra parte Seguramente No solamente Del Valle Del Quindío De Rizaralda De Antioquia Que va a venir Mucha gente Sobre todo A las finales Sino también A los que van A venir de afuera A nosotros Van a visitar Por lo menos Unos mil Perdón Por lo menos Unos 200 Periodistas internacionales Este campeonato Traerá resultados Positivos En materia turística Y económica Por la promoción De la ciudad Al encontrarse En el área Metropolitana Que incluye A los municipios De Pereira Dos Quebradas Y La Virginia Lo que permitirá Que estas municipalidades Sean conocidas En el mundo entero Muchas gracias Por habernos acompañado En 7 días Dos Quebradas El informativo Del municipio Industrial De Rizaralda Los esperamos La próxima semana En este mismo canal Hasta entonces ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.